Mi diócesis es así En 1906, el primer obispo de Manizales, movido por la cantidad de personas que vivían en el naciente caserío de Circasia y respondiendo a la solicitud de los fieles, crea la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El padre, Ismael Valencia Marín, fue el impulsor de la construcción de esta primera capilla. El 12 de septiembre de 1915 se constituye la junta que da comienzo a la construcción de la parroquia, encabezada por el presbítero Manuel Antonio Pinzón como presidente de la junta y a su vez como el primer párroco de esta nueva parroquia. Este templo religioso estaba en pie desde 1903 y era considerado por los expertos como uno de los mejores conservados de Sudamérica. En la mañana del 12 de febrero del 2009 se originó un incendio que acabó con el Templo de Nuestra Señora de las Mercedes, una de las estructuras religiosas más tradicionales del Quindío. La parroquia ha realizado diferentes actividades para obtener recursos para la reconstrucción. Asimismo, la diócesis de Armenia, guiada por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, ha hecho su contribución proveniente de los diezmos que los fieles aportan para la nueva evangelización, para lo que están hechos los templos. Dineros que se rigen por las normas civiles y el Estatuto Diosesano de Administración para unas cuentas claras y transparencia total. Hoy en mi diócesis es así, yo como párroco de Nuestra Señora de las Mercedes acá en Circasia, quiero comentarles algo acerca de lo que estamos viviendo pastoralmente y también en lo que tiene que ver con la reconstrucción del Templo. Bueno, la parte pastoral de nuestra parroquia se está trabajando con el proceso de nueva evangelización, con lo cual contamos con tres comunidades que también están ejerciendo los diferentes ministerios, como ya sabemos, la pastoral social, catequesis. También estamos llevando a cabo proclamadores de la palabra, ministros de la comunión y así sucesivamente con cada uno de los ministerios. Además, contamos con la comunidad de parejas y obviamente estamos trabajando a ver si es posible que podamos organizar el coro musical de la parroquia. Además, contamos también, estamos mirando a ver cómo se le puede trabajar con el grupo de monaguillos y ojalá poder recuperar nuevamente el grupo también de juvenil. Además, nos gustaría volver a poder reunirnos con los adultos mayores. Sabemos que en este momento de pandemia es un poco complicado, pero la idea sería que pudiéramos recuperar y abarcar bien esta realidad. Estamos llevando a cabo también Servida, este proyecto de la diócesis. Al máximo estamos poniendo todo nuestro interés para ver qué posibilidad se da. Y obviamente estamos trabajando por el bienestar de toda la comunidad, tanto espiritual como materialmente. Se le está ayudando a muchas familias que están pasando necesidades, ya que se quedan sin trabajo o diferentes realidades. En cuanto a la construcción, pues sería bueno darle gracias a Dios hoy también, porque ha sido de verdad grande con nosotros y por eso estamos alegres. Creo que en el tiempo que llevo, la comunidad ha visto el trabajo que se ha hecho y obviamente también esto ha dependido de la buena relación que tengo con el vicario parroquial, el padre Carlos Mauricio, que juntos hemos trabajado fuertemente para sacar esta comunidad adelante. En cuanto a la construcción, ya nosotros organizamos en lo que es el presbiterio parroquial. También ya le dimos obra blanca al templo, en gran parte. Y en este momento estamos culminando con la parte ya del piso, está quedando completamente en retal de mármol, traído del huila y tengo la sensación de que está quedando muy bien, se ha hecho de la mejor manera. También ya trajimos el altar, viene hecho en piedra bogotana y además viene también con un trabajo muy maravilloso, que es la última cena. Lo demás, pues pienso que sería bueno que vinieran y conocieran ahora el nuevo templo, este maravilloso templo que ha cambiado mucho últimamente. La pandemia no ha frenado nada, sabemos que las obras de Dios, Él las saca adelante por sí mismo. Nosotros lo que debemos hacer es poner de nuestra parte y Dios pone todo lo demás. Además ya están prácticamente todas las puertas, son seis laterales, las cuales cada una tiene un costo de ocho millones, pero también la misericordia de Dios ha sido grande, ya están prácticamente terminándose de instalar las puertas. Muy bonitas, son hechas en madera y obviamente estamos cumpliendo con todas las garantías. Lo demás, pues todos los cuidados y los protocolos de bioseguridad que estamos manejando, estamos tratando de volver a la normalidad después de este tiempo de pandemia y con la gracia de Dios vamos a salir adelante. Mi nombre es Yuris Montoya, secretaria de Nuestra Señora de las Mercedes de Circasia Quindío. Para mí ha sido muy satisfactorio pertenecer a esta comunidad. Veo que mi labor no es solamente un trabajo, es también el servicio a la comunidad. Me encanta pertenecer a esta parroquia porque en los ocho años que llevo de servicio hacia ella, veo que somos una comunidad y una parroquia resiliente. Hemos tenido muchas adversidades, pero al mismo tiempo la comunidad circasiana ha contribuido en diferentes actividades. Ha salido adelante con todo lo que la parroquia convoca. En el momento, en el despacho parroquial, contamos con tres secretarios y todos dispuestos al servicio de la comunidad. Me ha gustado mucho pertenecer a esta parroquia, dado que se dio una experiencia con muchas situaciones de emociones, tristezas, alegrías, el servicio a los demás y siempre pensando en dar una buena atención a todo aquel que se acerca a la parroquia, al cementerio, al despacho parroquial. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en Circasia, observando de manera directa el avance de la obra de construcción de nuestro templo, la Merced de Circasia. Ha sido un progreso que se inició con mucha fe, con mucho ánimo, contando siempre con el apoyo de la comunidad y desde luego con la directa participación de los sacerdotes y de la diócesis, de los obispos que han estado al frente de la diócesis y que han acompañado el proceso. Esta iglesia, este templo, el lugar ya físico, es asombrosamente recuperado. Si nos atenemos a hacer una comparación con lo que quedó, que veníamos aquí a la iglesia, claro, con la misma fe con que la hacemos ahora, a escuchar los santos oficios en una construcción rústica de Guauda, prácticamente sobre la tierra. Y los sacerdotes estuvieron por acá, pues cada uno con su metodología, cada uno con su estrategia, pero siempre enfocados hacia un solo objetivo, tener para Circasia el templo que se merece, como ha sido el lema de los actuales sacerdotes de Circasia, que vamos a construir el templo que ustedes se merecen, que Circasia se merece. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Allí, la importancia de acudir a la llamada de Jesús, a abrir caminos al reino de Dios en la vida. Por eso, te invitamos a visitar la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, la cual guarda una historia cargada de esperanza y anhelo para volver a tener un templo digno para la gloria de Dios. También te invitamos para que puedas ver el especial de Nuestra Señora de las Mercedes en el link de la descripción. Mi diócesis es así. ¡Gracias! ¡Gracias!